A las 10 horas de este martes 12 de enero de 2021, se realizará el V Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas Nacionales bajo la modalidad telemática. En este espacio de diálogo se tratarán los siguientes temas. Protocolo de bioseguridad para las elecciones generales 2021. Reglamento de debates. Presupuesto de la campaña electoral. Reporte de ingresos y gastos. El CNE garantiza el derecho de los movimientos y partidos políticos de participación democrática en espacios de intercambio de ideas para las elecciones generales 2021. Asimismo, el órgano electoral resolvió aceptar la inscripción de las personas naturales Sebastián Naranjo y Leonardo Magaláez para realizar pronósticos electorales en estos comicios. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.